Hola que tal amigos de motos y repuestos.com Bueno, les quiero contar acerca del tema de los CDI Y una cosita que queda pendiente siempre cuando hago los videos los subo Les quería hablar acerca del avance que tienen los CDI Esto les voy a mostrar, es sobre motos chinas Porque hay muchas motos chinas en la calle Quiero que ustedes conozcan un poquito más el CDI Si alimenta por corriente alterna o por corriente continua de 12V Que vean cuáles son los CDI O sea, ustedes tienen que desarmar la moto y encontrar estos CDI El de la derecha es un CDI alimentado por corriente alterna Y el de la izquierda es un CDI alimentado por corriente continua de 12V Normalmente puede llegar a la patita de abajo o a la patita de arriba Eso lo tienen que ver en cada moto, cada modelo cambia Y bueno, o sea, normalmente los CDI tienen algo que se llama avance Que es el avance Puede ser un CDI que funcione con avance de punto fijo Después hay alguna línea de CDI que tienen autorretraso de chispa Y algunos que son de carrera que tienen máximo avance de la leva Ahora les voy a pasar a mostrar que es el avance Bueno, o sea, el avance es así Esto gira, el magneto, acá ustedes tienen un magneto Tienen el captor que le dan la señal por si alguno se tomó la molestia en desarmar la moto Este es un famoso estator de moto china Acá se puede ver la bobina que alimenta el CDI de corriente alterna Y acá también pueden ver el captor Este captorcito es el que está puesto ahí Y cuando gira el magneto tiene una leva de costado Ustedes observarán que tiene una leva Esa leva es la que pasa por el captor y le da la señal al CDI Para que le diga en qué momento tiene que saltar la chispa Cuando esto gira, por ejemplo, hagamos de cuenta que esto gira en sentido horario Ustedes van a encontrar el pistón en punto máximo superior Y el avance es cuanto antes comienza a saltar la chispa Para dentro de la cámara de combustión Eso es el avance Para que se encienda el motor Tiene que existir una chispa, iniciar un avance En el caso de muchas motos chinas Tienen avance de punto fijo Eso significa que cuando enciende el sistema Este avance queda estático, queda fijo No se mueve para ningún lado Eso es un avance de punto fijo ¿Cuánto es el avance de punto fijo que tiene la moto? Bueno, eso se mide con una lámpara de puesta a punto Que es esta, eso se ve mejor dicho Más que medirlo, se ve con una lámpara de puesta a punto Que les voy a mostrar cómo se conecta luego que estemos terminando el video Normalmente ustedes cuando desarman la tapa del estator Van a ver una tapita acá Y una tapita arriba Más chiquitita Bueno, si ustedes desarman la tapita Van a encontrar dos marquitas Normalmente una marquita que tiene la letra T Que significa el punto máximo superior Y una marquita que tiene la letra F O FIRE Donde empieza el encendido De la mezcla Donde empieza el avance Como les dije Esto a medida que se revoluciona Esto va pasando por acá Y va mandando la señal Hay veces que estos captores no son de muy buena calidad Y el CDI que trae la moto de China Tampoco es de muy buena calidad Y influye esto en el salto de chispa En el avance Entonces es preciso medir este captor Con un tester en OMS Medirlo Y cuánto les da Normalmente tiene que dar una moto china Entre 135 y 150 La moto japonesa da otra medida Bueno ¿Qué hace por ejemplo? Yo vendo acá en Chile Vendo unos CDI Que son los famosos CDI con auto atraso de chispa Que son estos Y me preguntan cuál es el efecto que hace O qué es lo que hace en el motor Bueno Lo que hace es Con línea R Con auto atraso Lo que hace es A medida que esto Gira cada vez más rápido El salto de chispa El avance Recuerden que estamos en el avance de punto fijo El salto de chispa se retrasa Se corre hacia el punto máximo superior Lo que hace que el motor El motor Se relaje Se descanse No vibre tanto Porque no tiene tanto avance No vibre tanto Se relaje Y también ustedes encontraron En algún momento Que dicen que es Sin límite de RPM Hay mucha gente que me llama asustada Diciendo Pero se me va a romper la moto Bueno No, no se va a romper la moto Trabaja sin límite de RPM Porque significa que Si esto gira muy rápido Si ustedes el motor Por esas cosas Lo quieren desarrollar O sea Le quieren hacer algunos Trucajes de carrera Como cambiar el escape O poner un Un carburador más grande O chicle más grande Lo que va a hacer Es que este CDI No se va a agotar Cuando esto funciona A muchas RPM Normalmente Las motos chinas Ya en 8000 RPM 7500 8000 RPM La moto china No funciona muy bien Empieza No tiene más potencia Bueno Esto Funciona Funciona Esa RPM Sigue funcionando El CDI Entonces bueno Va a hacer Que la moto Siga funcionando Ustedes la CDI Y funcione Obviamente que Todo esto es En estado De cosas mecánicas En buen estado O sea No van a querer Poner un CDI Línea R O una moto Que está Descarburada Que no está Bien regulada La válvula Que tiene algún Desperfecto mecánico Bueno O sea Cuando ponen esto La moto no funciona O sea El CDI Milagro no hace Este Y vaya Vaya uno A saber Por qué funcionan Con los CDI De fábrica Pero bueno O sea Cuando usted pone Un CDI De alta performance Que tiene este Tipo de funcionamiento Con autoatraso Normalmente La moto No reacciona Bien al principio Bueno Hay que carburar Hay que regularle Bien las válvulas Y Este Para no perder El hilo De 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 La explicación Les voy a contar Qué es lo que hace El CDI RR O máximo avance De leva Cuando ustedes Este Cuando esto gira Muy rápido El que tiene Línea R Retrasa El salto de chispa Y el que es Con máximo avance Aprovecha Todo el largo De la leva Para que el CDI Este Cuando Cuando esta leva Empieza a girar Cada vez más rápido Esta leva Tarda un tiempo En pasar por acá Por la pastilla Captora Tarda un tiempo Y los CDI Línea RR Aprovechan el máximo De lo que le da La leva Para entregar Un punto Fijo De avance Máximo Normalmente Ronda los 20 grados Pero si ustedes Esta leva La retocan La alargan O la cortan Va a cambiar El punto Fijo De avance Del motor Así que Como les dije Eso se ve Como una lámpara De puesta a punto Normalmente Esta es una lámpara Inductiva Lo que significa Que se conecta A la salida Del CDI Antes de que Llegue Digamos A la salida De la bobina De alta tensión Antes de que Llegue a la bujía Se conecta Ahí Cuando se pone El motor En marcha Se ve El salto De chispa Dejo extendida La invitación Por si alguna Persona De Chile Tiene ganas De Tomarse la molestia Y venir A ver Un día Para hacer Un tutorial Acerca Del avance De encendido Y para poder Verlo El avance De encendido Con la pinza Bueno Se comunican Conmigo Alguno El que lo quiera Ver Yo estoy Disponible También Estamos Atendiendo Con venta Online Así que Hay que Reservar El turno Bueno A ver En que momento Podemos Atenderlo Me despido De ustedes Espero que les haya gustado El tema Del avance De encendido De la moto Si alguno Quiere Tener alguna Pregunta Algún detalle Siempre recuerden Tomarla Una herramienta Un tester Medir El captor Con la resistencia Medir También La bobina De alimentación Del CDI Que en este caso Es esta bobina La tienen que medir Con un tester Para ver A ver si La corriente Que le está llegando Alterna Al CDI Funciona bien Y si es Un CDI Con 12 volt También tienen que medir Si le llegan Con 12 volt De corriente Continua Hay veces Que la gente No cambia La batería Pensando que La cargan Y anda perfecto Y bueno Cuando encienden La moto Baja mucho La tensión Acá Y el CDI No es capaz De funcionar Así que Esos detalles De funcionamiento Bueno Mídanlo Con un tester Y cualquier cosa Me preguntan a mí Me despido De ustedes Muchas gracias Por ver este video Y bueno Nada Si se quiere Suscribir Siempre voy Mostrando las novedades O algunos Detalles técnicos Que tengo Para ofrecirlos Por lo menos Lo que conozco yo De los productos Que vendo acá en Chile A través de Motosirrepuestos.com Muchas gracias Hasta luego ¿Qué es lo que conozco yo? ¿Qué es lo que conozco yo?